Comparecía hoy el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, para valorar los datos del paro. Decía nada más empezar que, aunque las cifras son positivas, no se puede dar por contento porque todavía hay muchos parados en Chiclana. No obstante, sí que queremos expresar nuestra satisfacción por el descenso del desempleo, del número de desempleados, a lo largo del pasado mes. En esta ocasión, en 502 desempleados chiclaneros y chiclaneras menos, que han logrado alcanzar el mundo laboral y que es el mejor mes de mayo de los últimos años. Una vez dicho esto, Sánchez ha querido dejar claro que ha sido el mejor mes de mayo de los últimos años, si lo comparamos con el del año pasado, donde se ha reducido por 10 el número de desempleados. Por tanto, en casi 12 meses, de nuevo periodo corporativo, ya con el PP fuera de la alcaldía, hay 1.240 chiclaneros que han podido firmar un nuevo contrato de trabajo. Cuando ha desmenuzado de dónde provienen estos datos, ha explicado que el sector de la construcción tiene 92 parados menos, pasando de 2.090 a 1.998. El sector servicios, que ha pasado de 7.301 parados a 6.912, y el sector sin empleo anterior, que ha pasado de 2.574 a 2.533. Por su parte, en la agricultura, el número de parados ha descendido en 6 personas, mientras que en la industria, por el contrario, ha subido en 26. Yo, la apuesta clara es que desapareciera el desempleo en Chiclana. Vamos a ir pegándole bocaditos al desempleo en la medida de nuestras posibilidades de 20 en 20, de 10 en 10, de 30 en 30, e intentar alcanzar, evidentemente, esos objetivos que nos lleven a la situación previa al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde el Gobierno Municipal contempla en el vaso medio lleno, ya que a medio largo plazo ven nuevas posibilidades de empleo en las ordenanzas de regularización que tienen que llevarse a pleno, sin olvidar todo lo que está previsto ejecutarse en Santipetri o el mismo Centro de Salud de los Gallos que ejecutará Emsisa. A esto se sumará la cesión de esteros municipales a familias de Chiclana o la potenciación de la agricultura.